bueno amigos aquí vamos llegando y entrando esta zona de zona de satanización y sanitización 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 no sanatización no no eso estamos entrando aquí a san miguel de allende una de las ciudades más hermosas de la república mexicana vamos a andar varias horas el día de hoy espero poderles grabar cosas hermosas de aquí y pues tratar de demostrarles lo mejor de esta ciudad no tenemos mucho tiempo para grabar todo haremos lo mejor que se pueda espero les guste no se olviden suscribirse al canal seguirnos en las redes sociales comentar sugerir bien importante y lo más importante importante de todo suscribirse al canal listo entonces vamos a empezar espero les guste volvemos qué antigüedad tendrá este edificio es que miren la puerta sólo miren la puerta pura madera hermosa iglesia ahorita la vamos a filmar porque es hermoso y aquí todo al lado la plaza y te la tienen cerrada pero todo fuera aquí está muy bien muy bonito ah 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 y Tiene que una belleza de arquitectura que hicieron en esta iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos probando este filete Miñón Se ve rico, sí Está montado Sobre Puré de papas, vegetalitos Sí, se ve rico Eso no se los voy a negar Yo estoy lista Miren esta tienda, qué bonita está Miren estos sombreros tan bonitos Muy lindo ¿Esto es tu escultor? Sí ¿Y tiene nombre? Aparte que el común que sería caballo ¿Cómo? Dejena Este se llama Dejena No, el escultor Las escultoras no tienen nombre Miren la vaca Es un toro Oh, pero acá tienen otros Mira Un rinoceronte Esto está escultado Y un toro Está muy linda esta tienda Está muy linda esta tienda El original de este libro Pero bien son 260 días Es el ciclo femenino Son los días que duran Haciendo matrimonios de la concepción De este nacimiento Este calendario Se han montado los pueblos de Mesoamérica Mixtecos, mixtecos, zapotecos, chatinos, mazatecos, mazatecos, totonacos, huastecos, sociles, tojolavales, mames, lacandones Lo mismo los aztecas que los mayas Es el mismo calendario No más que en maya se dice en maya En zapoteco se dice en lenguaje zapoteco Y en náhuatl se dice en náhuatl Entonces tú me das la fecha exacta de nacimiento Yo busco en el calendario Por ejemplo si una persona nacida en el día de la flor Desde muy pequeño Lo educaban para ser un artista Le ponía un nombre relacionado con la flor Por eso en México existe el nombre de Xochi Bueno, cuéntame ¿Qué te ha parecido? Sí, hay muchas tiendas Muchas boutiques Muchos restaurantes ¿Qué es lo más lindo? ¿Si la decoración de la tienda O lo que venden en la tienda? Muy bonito Muy exclusivo Y los restaurantes de verdad que están de primera Son lugares muy exclusivos Muy exclusivos La ciudad es muy limpia Sí se ve el estatus económico de esta ciudad No es una ciudad jodida, no, para nada Como dije, los jodidos somos nosotros Efectivamente, está muy bonita la ciudad Bien dotada Entonces ahí seguimos recorriendo y mostrándoles ¿Ok? Ok Esto es como un Una tienda de decoración Pero miren que hermoso está esto Arriba hay un restaurante Nos comentan Hola Un lugar muy bello Con unos detalles Y colaciones muy hermosas Esta ciudad fue fundada en el año 1542 Por el fraile Juan de San Miguel Quien obviamente bautizó esta ciudad como San Miguel el Grande Algo que caracteriza a San Miguel de Allende Son sus ricas tradiciones Las cuales en los eventos y fiestas religiosas Juegan un papel muy importante San Miguel es un pueblo lleno de magia y misticismo El cual conserva tradiciones muy antiguas Y que en ningún otro lugar en el mundo ocurre Es un lugar lleno de cultura y arte Que sirven de escenario Para las diferentes tradiciones y costumbres Que ocurren en este mágico lugar Bueno amigos Creo que aquí vamos a concluir este video El recorrido estuvo muy interesante En realidad San Miguel de Allende Se nos hizo una ciudad muy hermosa Su arquitectura es preciosa Obviamente es muy de los españoles Claro está, ¿verdad? Pero se ha mantenido Y eso es lo que creo que llama demasiado la atención aquí Y atrae mucho turismo Sí, esto está lleno de turistas Lleno Y vas a encontrar cualquier cantidad de restaurantes De boutiques Bares Tiendas Aquí vas a encontrar de todo Está perfecto para pasarte un fin de semana Solo aquí estuvimos nosotros algunas horas Y nos encanta esta ciudad Está muy linda Muy recomendable ¿Ok? Bueno, espero te haya gustado Te recuerdo por favor Que nos apoyes un poquito Pon tus deditos Que te suscribas al canal Que nos comentes Que te pareció Que te gustó Que no te gustó Todo es bienvenido Y de antemano Pues darte las gracias Por seguirnos De verdad Lo repito nuevamente Esto lo hacemos para ustedes Esperando que les guste Que lo disfruten Y de verdad Si algo no les gustó O quisieran ver algo más Suscribíanos Coméntenos Y con gusto Lo vamos a implementar ¿Ok? Gracias por tu tiempo Tu atención Y nos vemos en el siguiente video Vídeo